grabando, ya hijitos, a ver, aquí me está pidiendo hallar el valor de X, X lo encuentro aquí, hay una estrategia muy bonita, que este lado que está aquí, es igual a 15 centímetros, con este lado que está aquí, como son, son iguales, entonces, como son iguales, lo voy a resolver aquí, mira, 15, que será igual a quién, X menos 3, ya, el menos 3, cómo va a pasar, sumando, 15 más 3, es igual a X, entonces ya encontré que X vale, 18, muy bien, perfecto, ahora voy a encontrar cuánto vale Y de aquí, mira, mira, este lado de aquí, con este lado de aquí, cómo son, son iguales, entonces igualito voy a encontrar, como profesor, mira, 8 es igual a Y más 2, ¿Entonces nos sumamos? ¿El 2 cómo va a pasar? Aprestando, entonces aquí va a ser 8 menos 2, que es igual a Y, 6, ya, claro, aquí nos pide, la suma, de 18 más 6, esa es la respuesta, muy bien, Uy, se están volviendo los genios, muy bien, muy bien, ya, a ver, hijitos lindos, hey, aquí hay una fórmula interesante, escuchen, miren, Bien, lo que estoy pintando son ángulos que están adentro, ahora, en un cuadrilátero, la suma es 360, repito, la suma de los cuatro ángulos es 360, ya, así es la fórmula, hijita, esa es la fórmula, esa es la fórmula, ya, Porque, claro, porque cuadrilátero no es igual que triángulo, ok, vamos a resolver como ayer hemos aprendido, dejamos espacio para cuatro ángulos, Pero le igualamos la suma a 360, ya, y lo escribo los cuatro ángulos, empiezo desde la variable, esto significa... Como un platillo volador, en la letra griega se llama así, en la letra griega se llama así, esa es teta en letra griega, es una letra del alfabeto griego, ok, ya, a ver, ahora, coloco este ángulo 68, No, coloco este ángulo 115, coloco este ángulo 110, ya, Se resuelve, ya, venga, voletimos, acá arriba el espacio, bien, a ver, ahora, aquí, lo sumo todo, a ver, 8, 9, 10, 13, y 1, 85, a ver, 6, 7, 8, 9, 293, a ver, voy a verificar, 8, 9, 10, 11, 12, 13, está bien, llevo 1, 1, 2, 6, 7, 8, 9, está bien, ya, Y esto es igual a 360, ya, el 293, cómo va a pasar, restando, 360 menos 293, tan fácil, tan fácil este sería, La resta es 67, a ver, 7, 300, sí, está bien, y esa es la respuesta, a ver, aquí me está pidiendo, Ya, un ratito, tesorito, un ratito, pesasura, ya, Real, calculará, escúchame, ey, ey, como la figura, escúchame, en este tipo de figura, Los ángulos que están frente a frente son iguales, repito, los ángulos que están frente a frente son iguales, O sea, estos dos de aquí son iguales. Entonces, alfa va a ser igual a 79. Así de fácil. Ya encontramos el valor de alfa. Omega. Así de fácil. Ahora, estos dos ángulos que están frente a frente, ¿cómo son? Omega igualcito. ¿Cómo son? Iguales. También son iguales. Por eso encontramos que el ángulo teta es igual a 101 grados. Ahí está. Ahora, ¡eh, eh, eh, hijo! ¿Qué nos tiene que llegar? Mama más teta. Anda, buena pasita. 79 pasijito. Y la suma es 180. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Compi, compi. Compi. En este tipo de figuras hay una fórmula especial. Que estos dos ángulos suman 180 grados. Repito. En este tipo de figuras, en este tipo de figuras, estos dos ángulos suman 180. Entonces, lo voy a colocar así. El ángulo B más 57 es igual a 180 grados. Así se hace. El 57, ¿cómo pasa al otro lado? Pesando. Ya, entonces aquí tengo 180 menos 57. Ya. Y esta resta, a ver, lo voy a hacer aquí al costado, ¿ya? A ver, lo voy a hacer aquí al costado, la resta. Ok. De aquí me presto. Queda 10. 7. 10 menos 7, 3. 7 menos 5, 2. Y aquí es 1. Entonces, la respuesta sería 123, 23, tesorito. Esa es la respuesta. Copie y ya no me ha... Ya. Tarea. Escribe encima de la página 49, aquí arribita. Así. Tarea. O sea, es tarea la página 49. A ver, ¿cuánta tarea tenemos? La página 50. 51, dos páginas. La página 51. Y 50. Ya, son tres páginas. Ahora, escúchame. Escuchen, hijitos lindos, preciosos. Eso explico a todos. A ver. ¿Cómo son los lados de un cuadrado? Iguales. Entonces, si son iguales, este lado que estoy pintando, y este lado que estoy pintando, ¿cómo son? ¿Cómo son? Son iguales. Entonces, este valor. Es A. Que vale A. ¿Es igual? Ya está, Fia, Abraham. Ya salió la respuesta. ¿Qué estás confundiéndote, papi? Si son iguales. Esa es la respuesta. Si son iguales. Esa es la respuesta. Si son iguales. Con este otro. El número dos. ¿Qué es A veces de un rombo? Ajá, un rombo. Un rombo calcula el valor de N. Ya. Escuche, hijitos lindos, preciosos. Muy parecido al anterior. Mira, en un rombo, estos lados también son iguales. En un rombo también esos lados son iguales. Entonces, ¿qué dice papito? Todavía no ordenan. Hay que esperar, ¿ah? Todavía no ordenan. Ya. Mira. Muy bien, preciosa. O sea que, este 12 es igual a 16 menos 6. Ahora, mira, escúchame. Aquí tengo que hacer algo interesante. La letra N no puede ser negativo. Lo paso aquí, lo paso ahí y se hace sumando. Ya, listo. Así, ¿ve? El 12 lo paso, ¿cómo? 3. Ahora sí, pasa restando. ¿Y cuánto vale N? 4. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Entiendes? Miren. Este lado de aquí y este lado de aquí, habíamos visto un rectángulo. ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Entonces, son iguales. Ve, que equivale a 9. ¿Ya encontraste la respuesta? ¿Muede? Ya encontraste, ve. Porque son iguales. Ya. Ahora, este lado de aquí y este lado de aquí, ¿cómo son? Iguales. Entonces, A igual a 13. ¿Ya encontraste la respuesta? Mira. ¿Qué te pide A? A más B. O sea, me pido ya. Muy bien, tesorita. ¿Cómo dices? Suma bien. 22. 22. Esa es la respuesta. Miren. Este ángulo, con este ángulo, cuando está frente a frente, ¿cómo son? Entonces, este ángulo vale 118. Ya lo encontré, ¿ven? Ya lo encontramos. Este ángulo, con el que está frente, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Entonces, el ángulo, teta, es igual. Ya. ¿Qué nos pide A? ¿Lista? 118 menos 62. La respuesta es 55. Bueno, un momentito, un momentito. Acá me he equivocado. A ver. 56. Lo sabía. Mira. Que está fácil, ¿ah? Mira que está fácil. No, no, no. Dime, ¿qué te pasa? Ya, díganme. Vamos al número 5. Anda nomás, va de rápido. Ya. Vamos a la número 5. Ya, hijita, deja de jugar, amiga. Deja de jugar. Bien. A ver, hijitos. En la número 5. Me pide hallar el valor de este ángulo. Aquí. Eh, eh, eh. Aquí ya no hay lados iguales, ni ángulos iguales. Lo que es que debemos sumar a 360 grados. Sumar todo. Claro. Entonces, dejo los cuatro espacios para colocar los ángulos. ¿Cómo lo sabía? Y lo suma a 360 grados. Claro. A ver. Colocamos entonces. El primerito es A. El segundo es, deja de jugar, niña. Sí, por favor. 105. Después será 123. 70. Y será 70. Aquí, ¿cómo resuelvo? Eh, sumo. A ver, a ver. Sí. Aquí sumamos todo esto. 298. 298. Ya. Ese 298, ¿cómo va a pasar al otro lado? Muy bien. Ya. No, no estoy jugando, hijita. No estoy jugando. No estoy jugando. La respuesta es 62. Gopien, gopien. Así de fácil esta tarea. La tarea es que no quiero jugar. Ya, no, no estoy jugando, hijita. No estoy jugando. No estoy jugando. No estoy jugando. Ya. Con ti, ti, no vamos. Ya, esperamos. Ok. Ok. Eh, dice lo siguiente. Que este lado de aquí es igual a este lado de acá. O sea, esos lados son. Igual. Entonces, este valor de A más 6 va a ser igual a 9. El 6 puede pasar. El 6 puede pasar. La respuesta es 3, ¿no? La respuesta es 3. La respuesta es 3. La respuesta es 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!